Muy bien, en el vídeo pasado empezamos a platicar acerca de combinaciones y te puse un ejemplo, de hecho un par de ejemplos, en el cual replanteábamos todo en término de combinaciones. Para recapitular un poquito, para bueno decir otra vez qué es este signo y hacer un poco de aclaraciones, vamos a escribir aquí algunas cositas, ¿vale? Entonces le voy a poner recapitulación porque esto es importante, recapitulación, calculación, ¿va? Entonces nos hicimos algunas preguntas y dijimos que este simbolito, n en k, iba a ser igual al número de formas, de formas, de elegir, está ahí arriba ¿verdad? pero lo voy a poner aquí abajo para hacer algunas aclaraciones, elegir k objetos de n, ¿si? Entonces esa es una primera observación. La segunda es que se lee n en k, ¿si? n en k. Otra cosa más que quiero aclarar antes es que, k siempre es mayor o igual que 0 o menor o igual que n, o si no, o si no, esta cosa vale 0, ¿si? O sea si le pones un valor de k que no estren entre estos dos numeritos, va a ser igual a 0. Entonces, con esto vamos a empezar a pensar tantitito acerca de combinaciones y ahorita pasamos a intentar determinar una fórmula para las combinaciones. Entonces esto de acá son... debería escribirlo en algún lugar ¿verdad? son combinaciones... combinaciones... y se aparecen muchísimo en varios problemas, ¿va? Pero, pues veamos qué propiedades podemos decir. La primer propiedad que podemos decir, le voy a poner aquí propiedades. Por ejemplo ¿quién es n en n? Si tenemos n objetos, ¿de cuántas formas podemos elegir n de ellos? Ah, pues si tenemos n objetos y queremos elegir n, sólo hay una forma ¿verdad? De modo similar si tenemos n objetos y no queremos elegir ninguno, pues también sólo hay una forma. Bueno... estas de aquí son dos propiedades, pero hay otra propiedad interesante más. Si, la voy a poner por acá que dice que n en k es igual a n en n-k. Y pues para demostrar este tipo de cosas es importantísimo que hagamos el trato y de que pensemos que este numerito siempre es las formas de elegir k objetos de n. Entonces ¿qué nos está diciendo esto de acá? O sea ¿qué nos dice esta igualdad en términos de... de esta interpretación que le estamos dando? O sea, ahorita esta es nuestra definición, entonces podemos jugar con eso cuanto querramos. Entonces nos está diciendo que la forma de elegir k objetos entre n de ellos... déjame poner aquí algunos objetos... aquí tenemos n objetos... suponte que quieres elegir k de ellos ¿si? Entonces, si quieres elegir k objetos es lo mismo elegir los k que sí quieres tener a elegir los n-k que no quieres tener. De hecho, bueno, esa es la razón por la cual se da esta igualdad. O sea, elegir k objetos de n es lo mismo que elegir el complemento, que elegir los que no quieres ¿si? n-k de n, por esto se da esta igualdad. Pero bueno, estas propiedades son algunas cositas con las cuales podemos empezar a jugar, pero ahorita lo que nos interesa es obtener una formulita ¿si? Queremos ver cuánto vale n en k, así en cosas que sí podamos calcular, pues de una manera más específica. Entonces ahí te va, déjame pasarte para... déjame pasarme de este lado para que hagamos esto de la fórmula. y te voy a plantear un problema, imagínate que tenemos n números, tenemos... tenemos al 1, al 2, al 3, al 4, así hasta el n ¿va? Entonces pregunta, ahí te va la pregunta, ¿de cuántas formas, de cuántas formas, formas podemos ordenarlos en una línea? O de cuántas formas podemos ordenarlos básicamente ¿si? Entonces me vas a decir, Leo ya te estás regresando al vídeo de permutaciones, esto ya lo vimos antes, aquí es... está muy fácil, es n factorial porque es una... una permutación. Entonces esta es una respuesta ¿verdad? Tú me puedes decir, Leo son... son n... son n factorial, no... no intentes sorprenderme. Ok, de acuerdo, por un lado son n factorial, pero déjame proponerte lo siguiente, vamos a contar esto de otra forma, yo digo que en vez de... de simplemente acomodarlos uno por uno, podemos hacer lo siguiente, tomamos nuestra k favorita, nuestra k favorita que esté entre 0 y n ¿vale? Entonces vamos a tomar una k que está entre 0 y n, entonces con esa k, ya que es una k fija, ¿verdad? lo que podemos hacer es lo siguiente, si queremos ordenarlos en una fila, primero yo digo que elijamos a los primeros k, a los primeros k. Luego ya que elegimos a los primeros k, ya quedan determinados quienes son los últimos k ¿verdad? últimos k. Entonces otra forma en la cual podemos contar todas las formas de ordenarlos, es la siguiente. Número 1, decidimos quiénes son los primeros k, primeros k. Número 2, decidimos de cuántas formas... o bueno, decidimos ordenar a estos primeros k, o sea no basta con elegir quiénes son los primeros, sino además tenemos que decir en qué orden están, entonces tenemos que ordenar los primeros k. Ah, aquí no son los últimos k ¿verdad? son los últimos n-k. Sí, porque son k y entre todos tienen que ser n, entonces si aquí son k, acá son n-k. Y ya que ordenamos los primeros k, tenemos que ordenar los últimos... últimos... n-k. Entonces... entonces estos son unos pasos que nos determinan totalmente una forma de ordenar ¿verdad? nos fijamos en quiénes son los primeros k, después que hacemos eso, eso es compatible con ordenarlos, o sea para cada forma de elegir a los primeros k, luego ordenamos esos primeros k, y después ordenamos los últimos n-k. Pues ahora sí, vamos a hacer cuentitas. ¿De cuántas formas podemos elegir a los primeros k? Ah, pues aquí justo se aparece el coeficiente binomial ¿verdad? Nuestro trato era que este numerito era la forma de elegir k objetos de n. Entonces nos regresamos para acá, entonces ¿de cuántas formas podemos elegir a los primeros k? Pues eligiendo k objetos de n. Ahora eso lo tenemos que multiplicar por la forma de ordenar a esos primeros números, que es k factorial ¿verdad? porque son k. Y quedamos que esa es una permutación. Y finalmente ¿de cuántas formas podemos ordenar a los últimos n-k? Pues de manera similar de n-k factorial formas. Muy bien, entonces ya tenemos esta cuenta de acá, que debe de ser igual a esta cuenta de acá ¿verdad? Porque en realidad pues estamos contando lo mismo, estamos contando las formas de ordenar números en una línea. de esta forma obtenemos que n factorial es igual a n en k por k factorial por n-k factorial. Y como queríamos una fórmula para n en k, ya nada más lo despejamos. Entonces nos queda que n en k es igual a n factorial entre k factorial por n-k factorial. ¿Va? Entonces esta de acá es la fórmula que obtenemos y esto ya es una fórmula numérica, a la cual podemos meterle ciertos valores específicos y obtener un resultado. Por ejemplo, para no dejar aquí las cosas muy en abstracto con esta demostración, vámonos para acá a los problemas que teníamos, para ya finalmente resolverlos. Entonces aquí pregunta ¿de cuántas formas podemos elegir 3 de los 5? Y ya habíamos dicho que era pues 5 en 3, pero ya tenemos una fórmula que es 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2, por 1 entre 3 factorial, porque aquí es k factorial ¿verdad? 3 por 2 por 1, y luego por n-k factorial, 5-3, o sea 2 por 1. ¿Sí? Entonces es este numerito de acá, aquí podemos cancelar 3 por 2 por 1 con 3 por 2 por 1, y este 2 con este 4 se hace un 2, entonces nos queda igual a 10, esa es la respuesta de este problema. Y luego aquí abajo tenemos 11 en 8, voy a cambiar de color, entonces 11 en 8, es de modo similar, 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dividido entre 8 factorial, 8 por 7 por ta ta ta, así hasta por 2 por 1, y luego 11 menos 8, o sea 3 factorial, por 3 por 2 por 1. Mira, aquí casi siempre que calculamos coeficientes binomiales, estos simbolitos de acá, nos conviene ver que se cancelan muchas cosas, y en vez de hacer todo este producto, del 1 al 8 aparecen arriba y abajo, todo esto se va, y ya nada más tenemos que cancelar algunas cosas más, el 3 con el 9 se hace un 3, el 2 con el 10 se hace un 5, y aquí nos queda, pues a ver es 3 por 5, 15, y 15 por 11 son 165. Entonces nos queda 165 de este numerito ¿verdad? del 11 en 8, pero para responder la pregunta además faltaba la bola gris, entonces la respuesta es 12 por 165. Bueno, esto de aquí ya es una fórmula que te da cosas para trabajar, pero lo que es importantísimo con las combinaciones, y quizás haga todo un vídeo de coeficientes binomiales, y sus propiedades o una serie de vídeos, lo que es importantísimo es pensarlos, con una interpretación combinatoria, en vez de pensar esta formulita, que tiene factoriales, esta de acá, que puede ser muy latosa para cuando nos pidan probar cosas, lo que nos conviene es pensar, estos números como formas de elegir k objetos, de n objetos, con eso van a resolverse muchos, muchos problemas. Ya después si tenemos algún problema en concreto, con números en concreto, entonces la formulita si nos puede ayudar. Pero bueno, nada más quería contarte esas cosas, número 1, formas de elegir k objetos, de n objetos, aquí tenemos algunas propiedades, n en n es 1, n en 0 es igual a 1, podemos como que voltear, por ejemplo, elegir 3 vocales de 5 vocales, es lo mismo que elegir, cuáles 2 vocales de las 5 no quieres ¿verdad? por ejemplo a e i, quiere decir que no quisiste o u, entonces esa es una propiedad, y tenemos esta formulita, por si tenemos que hacer algunos cálculos numéricos, de preferencia pequeños. Te recomiendo que repases este argumento de doble conteo, porque puede ser que lo utilicemos, en otras ocasiones posteriores. Espero que te haya gustado este vídeo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!